Música Hola a todos de nuevo, hoy tenemos otra sesión de Corral y hoy tenemos a Tiers y a Fiero ¿Cómo vencemos a estos dos? Necesitamos al espíritu de Agopantaren que ya lo habremos usado otras veces La única diferencia es que aquí le tenemos que poner Zambullida, ¿vale? Para evitar un ataque que nos hace Tiers Luego con Cangrejo Emperador, ¿vale? Que también tiene ataque bueno contra Elementales, que estos dos son Elementales Y nos ponemos la niebla renovadora para curarnos Entonces, ponemos primero el remolino Para que le estalle una buena hostia Aquí la lluvia ácida para que aumente el daño de tipo agua Esto en parte nos beneficia porque lo que estamos usando son ataques de agua Entonces, aquí va el truco, ¿vale? Lo que nos va a hacer es el aumento Y luego, en el siguiente turno nos va a lanzar una hostia criminal Como él es más rápido, su turno va a empezar antes Por lo tanto, la hostia no la vamos a comer ¿Qué tenemos que hacer? Usar la Zambullida aquí ¿Vale? Como podéis ver, lanza el golpe No nos da y nosotros lo esquivamos y le pegamos Y ahora no va a parar de hacerlo Ya no merece la pena que pongamos el remolino Porque el siguiente ya va a morir, ¿vale? Listo Y ahora aquí, con él, podemos hacer exactamente la misma estrategia ¿Vale? Lo único que contando que esta no va a sobrevivir Pega más fuerte que el otro Y ahora pasamos al cangrejo Nos ponemos la cura La niebla renovadora Y hacemos oleada Tenemos la ventaja de que el clima nos beneficia Ataques de agua Y ya está Combate hecho, ¿vale? Solo tenéis que tener cuidado en ese momento ¿Vale? Y ya está No tiene más Poner la Zambullida y listo, ¿vale? Pues muy bien, chicos Hasta mañana